Con el patrocinio de Tecnoglas, el poder de la calidad. Fedegán, Fondo Nacional del Ganado. Electroaires Limitada, 30 años de ingeniería automotriz en Barranquilla. Gemalabs, biotecnología eficiente. Alcaldía de Chiriguaná, Cesar, José Galeano Uzcategui. Le ponemos el corazón. Bienvenidos a una nueva era del reportero del campo. Ahora con más tecnología e innovación. Porque el campo sigue evolucionando. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Daza. El reportero del campo, la cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 32 años en Telecaribe. Un saludo agropecuario, televidentes de Colombia. Este es su programa. El reportero del campo, 32 años en Telecaribe. El presidente del Banco Agrario de Colombia, el doctor Hernando Chica Zucardi. Estuvo en la ciudad de Barranquilla y habló sobre los beneficios que tienen los productores del campo. El presidente del Banco Agrario de Colombia, el sucreño Hernando Chica Zucardi, fue uno de los más importantes protagonistas de la Feria de las Economías para la Vida. Un gran encuentro dedicado a la transformación agropecuaria y a la transición energética, climática, industrialización y reactivación económica del país. Este certamen contó con la presencia de representantes del Gobierno Nacional encabezados por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, varios ministros y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, entre otros invitados especiales, teniendo como escenario el centro de eventos Puerta de Oro de Barranquilla. El presidente del Banco Agrario de Colombia, Hernando Chica Zucardi, participó en el panel Impacto Estratégico de la Agricultura en el Crecimiento Económico Sostenible, como uno de los espacios previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que es el COVID-16, un acontecimiento internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Cali. En la capital del Atlántico estuvieron presentes varias entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, productores del campo y demás actores del renglón que le apuestan a la sostenibilidad en Colombia y con proyección mundial. En este foro de Economías para la Vida, de cara a la preparación de la COP, lo que se quiere es hacer una reconciliación, una unión entre ese financiamiento, la producción del campo y la seguridad de los productores del campo, que son los que hacen el esfuerzo y corren los mayores riesgos con la naturaleza. El Banco Agrario de Colombia tiene como fin fundamental apoyar financieramente a los pequeños productores de Colombia, pero teniendo en cuenta el favorecimiento al medio ambiente, la conservación de los bosques, asegurarles su comercialización y dentro de esto, el objetivo es movilizar créditos con importantes cifras de recursos. Para eso tenemos que prepararnos y diseñar productos que estén acordes con estos nuevos desafíos. Estamos trabajando con la subancaria, con la superfinanciera, para ir acomodando estos nuevos productos a cubrir esas necesidades, incluyendo seguros que permitan transferencias del riesgo a otras entidades especializadas y así poder seguir financiando el cambio. La Mojana es Colombia, la principal despensa agropecuaria del país. La Mojana nos necesita, todos unidos por esta fértil región. Sucre, tierra de oportunidades, gobernadora Lucy García Montes, apoya El Reportero del Campo, 32 años en Telegaribe y El Heraldo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, El Reportero del Campo. Aquí estamos en nuestro nuevo horario agropecuario, El Reportero del Campo, 31 años, 9 de la mañana por Telegaribe, porque el campo no para. Véanos en nuestro canal de YouTube, El Reportero del Campo, y lea también los domingos nuestra página agropecuaria en El Heraldo te conecta. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en El Reportero del Campo, clasificados en El Reportero del Campo. Hacienda San Pablo, la despensa productiva del doble propósito. Venta de toros, novillas, vacas paridas, ventas de semen y embriones, con donadoras GIR, con lactancia oficial de Asocebú, por encima de 9.000 litros de leche. Hacienda San Pablo, en Corozal, Sucre. José Galeano Uzcategui, alcalde de Yiriguaná, le ponemos el corazón. En todo el centro del Departamento del Cesar, despensa agropecuaria, turística y minera, José Galeano Uzcategui, le ponemos el corazón. Electro Aires Limitada, calle 76, número 4406, Barranquilla, 30 años de ingeniería automotriz, diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento de automotores. Electro Aires Limitada, 30 años, soluciones de movilidad innovadoras, rendimiento, seguridad, eficiencia y comodidad de los vehículos, los esperamos. Ganadería Aguas Prietas, el hogar del GIR, 65 años, somos la tercera generación en Arjona Bolívar, pionera en Colombia de la raza cebuina más productora de leche. Este hierro es sinónimo de tradición, la corona, orgullo nacional, con la mejor genética, presente en todas las ferias del país. Frigorífico San Antonio, en Santa Rosa de Lima, con regimiento de fundación, la esquina del progreso del Magdalena, desposte, desprece de carne y productos cárnicos en canal, para servicio de los ganaderos de la costa. Autorización sanitaria y registro INVIMA, como planta de beneficio categoría nacional. Antonio Andrade Barrios, propietario. Amigos ganaderos, el periódico Agricultura y Ganadería.com los invita a participar en Expogenética, Tercer Seminario Especializado en Nutrición y Reproducción para Ganaderos y Bufaleros. El evento se realizará el jueves 7 de noviembre de 2024 en el Hotel Dan de Barranquilla. Informes e inscripciones 310-252-0577. Amigo ganadero, proteja la madera de los rayos del sol, la lluvia, humedad y el ataque de insectos y hongos con pinturas para cercas y corrales. Producto 100% garantizado que brinda una excelente protección para su madera. Estamos ubicados en el Lava Autos El Trupillo, salida Bucaramanga. Llámanos al 313-535-8061. Los atiende Jesús Vargas Gómez. Bosconia Cesar. TCL. Somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Aquí estamos en nuestro nuevo horario agropecuario, El Reportero del Campo, 31 años, 9 de la mañana por Telecaribe, porque el campo no para. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2, sino que sirvan de hábitat para cientos de especies propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Más de una década marcando la diferencia. En ES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Y es Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Más de una década marcando la diferencia. GEMA LABS llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. GEMA LABS, biotecnología eficiente. El reportero del campo, 32 años en Telecaribe, porque el campo no para. Director Octavio Vargas Gómez, aquí estamos con ustedes. Este es un programa El Reportero del Campo, porque el campo no para. 32 años en Telecaribe, el Banco Agrario, tiene varias líneas de crédito para los productores del campo. Hay líneas especiales de crédito para impulsar la producción de alimentos, pero asimismo para mejorar la productividad en el sector agropecuario y rural colombiano, con tasas de interés preferenciales. El Banco Agrario de los Colombianos lleva a cabo foros regionales agropecuarios, en los cuales participan dirigentes, líderes gremiales y asociaciones de productores. Desde Banco Agrario tenemos recursos disponibles. En estos momentos acérquense y pregúntense por las líneas de financiamiento con tasas subsidiadas para poder apoyar la reactivación del campo y no dejar que caiga ser viva agropecuario. Con el Banco Agrario crecer juntos es posible. Muchas gracias. El presidente del Banco Agrario de Colombia, el sucreño Hernando Chica Zucardi, resaltó que la entidad tiene a disposición seguros que protegen los cultivos ante cualquier imprevisto, provocado por fenómenos naturales. Así la inversión está amparada porque la climatología colombiana es muy variable en los momentos actuales. La idea es ser más sostenible y amigables con el medio ambiente. Seguro previsora para unas líneas especiales porque ahí sí cada aseguradora toma la decisión en su nivel de riesgo. Nosotros somos un canal de colocación que ayudamos a proteger al productor y de paso proteger el crédito. En cuanto a la variabilidad climática, puede ser perjudicial según sea la época del año y hay circunstancias que escapan al control incluso de los pronósticos más acertados. Por eso, en el Banco Agrario de Colombia se ha diseñado un seguro que protege los cultivos para que se recupere la inversión realizada en caso que algún fenómeno natural afecte las unidades productivas. Pero el objetivo que se busca con los productores agropecuarios es que vayan de la mano con la sostenibilidad. Un saludo especial a todos desde el reportero del campo. El campo está bien, el campo está avanzando y se está desarrollando. Muchos retos, muchos temas por avanzar. El PIB agropecuario viene creciendo a números de dos dígitos, superiores al 10%. Hay una reactivación de ciertos productos, líneas y esto ha ayudado a que mejore la economía en todo el sector agropecuario. No importa si es un mediano o gran productor, el seguro agrícola es para todos porque entrega el amparo que los proyectos productivos necesitan ante los riesgos climáticos como sequías, excesos de lluvias e inundaciones, entre otros. Es un respaldo pues a la inversión durante todo el ciclo productivo para que ningún evento climatológico afecte los sueños de los productores del campo colombiano. Pero no podemos bajar la guardia. Los riesgos están, tenemos riesgos climáticos. Este verano que se alargó, ahora estamos viendo una nueva temporada de lluvias y para eso tenemos que prepararnos y ver cómo cubrimos también para que esa producción tenga comercialización y llegue a buen fin. Para eso estamos trabajando articulados. Y en relación con los riesgos climáticos, actualmente el Banco Agrario de Colombia ejecuta varias líneas de crédito especiales, por lo que también se está animando a los bancos privados a sumarse a apoyar al sector, resaltando que de ese modo se podría ayudar más a los productores agropecuarios de la mojana, quienes viven una tragedia, a mejorar sus sistemas de adecuación de tierras. La mojana es un ecosistema amphibio que estamos apoyando. Acabamos de salir de una cosecha de arroz muy importante. Estuvimos financiando crédito asociativo también para molineros. Ese acompañamiento y esa unión de los productores mojaneros para poder tener una comercialización de sus productos. Desde el Ministerio de Agricultura se han dado instrucciones a las entidades del sector para brindar acompañamiento y apoyo permanente a los productores de la región de la mojana duramente golpeados por la adversidad. Se entiende lo que es el arraigo a la tierra. La gente de la mojana tiene en su genética esa capacidad de adaptación ante circunstancias difíciles que hoy atraviesan. Los arroceros y los pescadores saben vivir con el flujo de agua y lo han hecho siempre por generaciones. Lo que se está generando es mayor resiliencia para trabajar en el fortalecimiento de los cultivos. Estamos buscando, como lo decía la ministra, ir haciendo transformación y desde la ganadería también volver a pasar a la agricultura para poder tener una mejor producción, unos terrenos y una seguridad del campo. Aquí estamos en nuestro nuevo horario agropecuario, el reportero del campo, 31 años, 9 de la mañana por Telegaribe, porque el campo no para. Véanos en nuestro canal de YouTube, El Reportero del Campo, y lea también los domingos nuestra página agropecuaria en El Heraldo Te Conecta. El Reportero del Campo, 32 años en Telegaribe, porque el campo no para. Director Octavio Vargas Gómez, aquí estamos con ustedes. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en El Reportero del Campo, clasificados en El Reportero del Campo. Hacienda San Pablo, la despensa productiva del doble propósito. Venta de toros, novillas, vacas paridas, ventas de semen y embriones, con donadoras GIR, con lactancia oficial de Asocebú, por encima de 9.000 litros de leche. Hacienda San Pablo, en Corozal, Sucre. José Galeano Uzcategui, alcalde de Yiriguaná, le ponemos el corazón. En todo el centro del Departamento del Cesar, despensa agropecuaria, turística y minera. José Galeano Uzcategui, le ponemos el corazón. Electro Aires Limitada, calle 76, número 44, 06, Barranquilla, 30 años de ingeniería automotriz, diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento de automotores. Electro Aires Limitada, 30 años, soluciones de movilidad innovadoras, rendimiento, seguridad, eficiencia y comodidad de los vehículos. Los esperamos. Ganadería Aguasprietas, el hogar del Yir, 65 años. Somos la tercera generación en Arjona Bolívar, pionera en Colombia de la raza cebuina más productora de leche. Este hierro es sinónimo de tradición, la corona, orgullo nacional, con la mejor genética, presente en todas las ferias del país. Frigorífico San Antonio en Santa Rosa de Lima, con regimiento de fundación La Esquina del Progreso del Magdalena, desposte, desprece de carne y productos cárnicos en canal para servicio de los ganaderos de la costa, autorización sanitaria y registro INVIMA como planta de beneficio categoría nacional. Antonio Andrade Barrios, propietario. Amigos ganaderos, el periódico agricultura y ganadería.com los invita a participar en Expo Genética, tercer seminario especializado en nutrición y reproducción para ganaderos y bufaleros. El evento se realizará el jueves 7 de noviembre de 2024 en el Hotel Dan de Barranquilla. Informes e inscripciones 310-252-0577. Revista Agricultura de las Américas, más de 55 años de circulación. Con todos los temas, la más completa y actualizada información del sector agropecuario para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas. Encuéntrenos en www.agriculturadelasamericas.com y síguenos con arroba revista agricultura. Director Fabio Romero Martínez. Amigo ganadero, proteja la madera de los rayos del sol, la lluvia, humedad y el ataque de insectos y hongos con pinturas para cercas y corrales. Producto 100% garantizado que brinda una excelente protección para su madera. Estamos ubicados en el Lava Autos, El Trupillo, salida Bucaramanga. Llámanos al 313-535-8061. Los atiende Jesús Vargas Gómez. Bosconia Cesar. TCL. Somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Aquí estamos en nuestro nuevo horario agropecuario, El Reportero del Campo, 31 años, 9 de la mañana por Telecaribe, porque el campo no para. Véanos en nuestro canal de YouTube, El Reportero del Campo, y lea también los domingos nuestra página agropecuaria en El Heraldo Te Conecta. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2, sino que sirvan de hábitat para cientos de especies, propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, más de una década marcando la diferencia. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Y es Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2, sino que sirvan de hábitat para cientos de especies, propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, más de una década marcando la diferencia. GEMA Labs llega a la costa Caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región Caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. GEMA Labs, biotecnología eficiente. El reportero del campo, 32 años en Telecaribe, porque el campo no para. Director Octavio Vargas Gómez, aquí estamos con ustedes. Este es su programa, el reportero del campo, 32 años en Telecaribe, dos importantes eventos en el mes de noviembre, uno en Antioquia, el Congreso Nacional de Asocebú, esto va a ser en la ciudad de Río Negro, y otro en Barranquilla en el mes de noviembre, el Congreso de FEDEGAN, y ahora nuestra tradicional gestión de campo, con la breve noticia del sector. El periódico Agricultura y Ganadería invita a Expo Genética 2024, tercer seminario especializado en nutrición y reproducción, el cual se realizará el próximo 7 de noviembre en la ciudad de Barranquilla. Esta será la oportunidad para actualizar conocimientos y aprender las más recientes tendencias para producir carne y leche de manera competitiva y eficiente. Informes en el celular 310-252-0577. Dirige el periodista Arturo Roa. Río Negro en el departamento de Antioquia será la sede de la edición número 77 de la Feria Nacional Cebu, máximo evento cebuista nacional que se llevará a cabo del 13 al 24 de noviembre con los mejores ejemplares de Colombia en la raza Brahman, Gir, Gucerá, Melore y F1 tipo leche organizada por Asocebu y su comercializadora. Este será el punto de encuentro de lo mejor de las especies cebuinas de Colombia. Así lo manifestó Andrés Arena Gamboa, director ejecutivo del gremio. Seguridad ganadera porque unidos somos más es el lema de la edición número 40 del Congreso Nacional de Ganaderos, máximo evento de integración de los productores pecuarios del país que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Puertas de Oro de la Ciudad de Barranquilla organizado por FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado para analizar los principales temas relacionados con el sector. Todo está listo para el certamen gremial más importante de la ganadería nacional. Nos vemos en Barranquilla así lo anunció José Félix Laforí Rivera presidente del gremio ganadero. Y hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo los esperamos el próximo domingo aquí por Telecaribe en nuestro canal regional El Reportero del Campo 32 años en Telecaribe hasta entonces. Con el patrocinio de Tecnoglass el poder de la calidad FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado Electroaires Limitada 30 años de ingeniería automotriz en Barranquilla Gemalabs Biotecnología Eficiente Alcaldía de Chiriguaná Cesar José Galeano Uzcategui le ponemos el corazón Hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo ahora con más tecnología e innovación porque el campo sigue evolucionando hecho por gente que vive piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinador General Octavio Vargas Gaza El Reportero del Campo La cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país 32 años en Telegaribe ¡Suscríbete al canal!